Hola a todos bienvenidos de nuevo a cocina copilar hoy vamos a preparar un plato rápido sencillo y sabroso y para hacerlo necesitamos unos garbanzos de bote un puñadito de sal comino opcional aceite de oliva dos huevos una cebolla y 250 gramos aproximadamente de morcilla que está en mi caso de arroz comenzamos la receta de hoy la vamos a empezar por partir muy pequeñita la cebolla esta receta es para esos días que no tenemos tiempo o se nos ha olvidado preparar algo para comer con la cebolla ya picadita vamos a colocar la sartén al fuego y le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva oliva de girasol el que más os guste mientras esperamos que caliente el aceite vamos a sacar los garbanzos del bote y los vamos a lavar bien cuando el aceite ya está caliente vamos a ir dorando o pochando la cebolla mientras tanto vamos a ir sacando del pellejo la morcilla y desmenuzando la ahora que la cebolla se ha puesto semi transparente o amarillita le vamos a incorporar la morcilla que hemos desmenuzado y con la ayuda de la cuchara de palo la dejaremos un poquito más cuando tenemos la morcilla a nuestro gusto casi frita le vamos a incorporar la sal al gusto como siempre digo y el comino opcional podéis añadir comino curry cualquier otra especia que resulte agradable con esta mezcla pasado un minuto aproximadamente le vamos a añadir los garbanzos que hemos lavado previamente y lo vamos a rogar unos cinco minutos con los garbanzos ya salteados sólo nos queda estrellarle los huevos con esto damos por finalizada otra de nuestras sencillas recetas espero que os guste darle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas ya sabéis suscribiros hasta la próxima receta